Muy bien, ya te estás esforzando. Y ahora sí, está con nosotros el gestor, ¿no? Así es como lo titulaste. Por supuesto. De la Ola Movistar y también el organizador de... Lé, 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 cómo se llama el evento, ¿no? El Summer Tie 2012, por favor, Rodrigo Jorquera. Estamos bien, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas de mí? Sí, sí. Más o menos. Y Guillermo González. ¡Bravo, chicos! Bueno, hay que explicar un poco de qué se trata este evento, ¿no? No, que nos cuenten ellos. Por supuesto. Bien, el Summer Tie es una fusión que estamos haciendo con Guillermo. Entonces es un evento nuevo, distinto, donde se están mezclando, bueno, maniobras en la piscina de olas con el Muay Thai, que como ya todo el mundo sabe, es un deporte que viene en su vida, ¿no? Y cada vez goza de más popularidad. Ahora, inmediatamente se le ocurre a la gente que los boxeadores o la gente que hace el Muay Thai va a estar corriendo olas. ¿Es así? ¿Es eso, verdad? No es eso, ¿verdad? ¿Cómo es eso? No, no es así. Tienes que leer primero. Oye, ¿qué? Un mes esplorado y osa faltar el respeto de esa forma. Lo que pasa es que el hombre, ¿no es cierto? Por favor. El local de la piscina es bastante grande. Claro. Y es casi como un anfiteatro, donde de todos los puntos se puede ver el centro. Y estamos pensando, bueno, lo vamos a hacer el fin de semana es hacer la exhibición en la piscina y también poner acostado el ring. Claro. Entonces va a ser algo conjunto. Entonces combinas dos disciplinas, ¿no? Yo creo que a la gente que corre tabla y la gente que hace Muay Thai nos gustan los deportes, ¿no? Son dos deportes donde hay mucha adrenalina y creo que puede salir bastante bien la combinación. ¿Podrías tener figuras como Kina Malpartida, por ejemplo, con Gabriel Villarán juntos y fluiría bien, no? Inclusive, Gabriel y Javi, que los dos son campeones panamericanos, nacionales, latinoamericanos, practican Muay Thai. Y, bueno, Kina también, todos sabemos corretar el Lady Box. Bueno, o sea, el espectáculo entonces... Además que Gabriel estuvo con nosotros hace un ratito. Sí, también estuvo con nosotros afuera. Sí, también esperando, esperando porque Martín se demoraba mucho, Dios sabe. No, sí, seguramente Gabriel en el sábado. Va a ir Gabriel. Así es, nos comentaba que va a asistir de todas maneras, ¿no? Bueno, ahora, para las chicas, ¿qué motivación nos van a dar? Depende a cuándo. Bueno, están los peleadores ahí, que todos están en forma. Ya. El Chapado lo van a tener. ¿De qué países? Me los estás trayendo. ¿De qué países? Mira, el plato fuerte es un cuadrangular llamado Super 4. Este tipo de torneos son con clasificación. Entonces, hay una semifinal y los que ganan pelean la pelea final. Ya. O en el mismo día. Hay un brasilero, un argentino, un uruguayo y un peruano, por supuesto, ¿no? Sí, va a pasar. O sea, el evento va a estar completo. Sí. Los que quieren ir a ver surfing, está la piscina al principio, la maniobra, luego viene el cuadrangular y después van a haber más peleas, aparte del cuadrangular. Hay una pelea de juveniles, hay una pelea de Bocú, de Paraguay, con Luis Vargas, de Perú. Está Peter Giraldo, que es peruano, con Leonardo Palacios, de Uruguay también. O sea, que es muy tarde internacional. Y una pelea bien interesante, que es la que va a hacer Renato Mancía con Boris Cazor. Filete. Filete. Ellos son los dos peleadores peruanos más fuertes en la categoría de 60 kilos. Hace tiempo que la gente los quiere ver trepados ahí para ver quién es el número uno, pues prácticamente, ¿no? En esa categoría. Y para rematar todavía, hay Grupo de Música con Tuchela, todo. Grupo de Música, la banda Cobra Cae, buenísima. Ya. Está... Pero aquí está el... Este... Compite en Muay Thai, inclusive un poco. También. ¿Ah, sí? O sea, es totalmente... Está ahí todo integrado. Ahí viene toda la función. No, está emocionado. Qué miedo. Hay un desfile también, ¿no? De modelo. Hay un desfile de Nino Peñalosa también. Ah, ese es para los chicos. Ahí va. Van a estar felices. Va a ser con toda la cosa. Entonces va a estar buenazo a la gente que vayan, a los que les gusta el Muay Thai, a los que les gusta el surfing y a los que quieren... Este sábado 18, ¿a qué hora arranca? 9 de la noche. 9 de la noche. 9 de la noche. ¿Y cómo es la entrada? La entrada es en la puerta misma. Está bien barata. ¿Vas ahí nomás? De esos populares, sí. Perfecto. ¿Cuál es el precio más o menos? 30 soles la general, 60 a la VIP. Ah, está bien. Está bien. Para todos los bolsillos, para todos los gustos. A ver, de todo. Ya saben, chicos, flacas en bikini, modelando. Bacán. ¿No vas a ir, Martín? De todas maneras. Bueno, con todo lo que acaban de decir, es un espectáculo imperdible. La verdad, les agradecemos su presencia. Gracias. Espero que el evento sea un éxito. Y por favor, ahora sí, mándenos a los protagonistas. Vamos a invitar a los cuatro peleadores. Que pasen, que pasen, que pasen. Que pasen. Primero viene Kevin. ¿Qué pasa el cuadranillo? Kevin Yang, de Argentina. Kevin. ¡Eso, bravo! Parece que está tomando lista. Rafael Pereira, de Brasil. Marcos Pereira, de Uruguay. Y Víctor Canto, el sorrido, que es el representante peruano. Ajá. Hola, chicos. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estamos? Hola. ¿Qué tal? Claro. Ahí están, ahí están. Está viniendo, poco a poco. Van cayendo, van cayendo. Les van poniendo el micro, pues se están cambiando el micro. Bueno, Víctor, cuéntanos un poco. Empezamos contigo. Tú eres el crédito nacional más fuerte para el Perú. Bueno, este, hijo, en expectativa para campeonato, ¿no? Está buenazo y listo. Empiece una vez. Bueno, va a estar dura la cosa, ¿no? Viene... Va a estar bonito. Vienen peleadores duros, vienen de Brasil, vienen de Argentina. Ahí está precisamente el de Brasil. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Cuando estamos viendo... Imágenes, acá quién está. ¿Quién está? Uruguay, Perú. Uruguay se está agarrando con Perú. Precisamente tenemos también al representante de Uruguay acá, Marcos Pereira, ¿no es verdad? No es verdad, sí. ¿Cómo estás, Marcos? ¿Qué tal? ¿Cómo te recibe el Perú? Muy bien, como siempre. Me reciben muy bien mis amigos. Rivales y amigos. Somos amigos. Rivales arriba del ring, amigos abajo. Y siempre me gusta venir acá. Me tratan muy bien. Rodrigo Jorquera, que es otro amigo más. ¿Has venido ya en varias ocasiones? ¿Cuántas veces has venido ya? La vez pasada para el Sudamericano y con Vítor ya nos conocemos de Argentina, que fue la pelea que me ganó. Después yo le gané acá del Sudamericano y ahora tenemos la revancha de vuelta. La revancha por ambas partes. Así que, ¿y lo que más te gusta del Perú cuando vienes? Aparte la comida, aparte la comida. La pelea. La pelea. La adrenalina acá. Me dijeron que me iban a llevar el salsómetro, pero no me han llevado todavía. Ah, todavía no. ¿Por qué? La hace una. Ya pues. Bueno, pero de repente Jorquera no es el indicado para llevarlo. De repente podrías llevarlo tú. Pero a quién le gusta la salsa. A ti te encanta la salsa. Sí, pues, pero yo no voy a bailar con el hombre, pues. De repente tú sí. No, pero le puedes presentar a todas sus amigas. Él que elija con quién quiere ir. Bueno, también tenemos al representante de Brasil, a Rafael Pereira. ¿Cómo estás, Rafael? Todo bien, todo bien. Todo bien. Todo bien. Bueno, ¿hablas un poquito español? Un poquito. Un poquito, pero entiendes. No sa. No sa. Ana sa. Es lo único que sé hablar. Es como, no, nada más. Ni siquiera lo digo bien, pero bueno. ¿Qué tal, Rafael? ¿Primera vez por el Perú? Primera vez en Perú. ¿Qué tal? ¿Cómo te recibe el país? ¿Cómo te...? Se ve muy bien. ¿Sí? Todo tranquilo, todo cierto. Se viene la pelea ahora. ¿Las peleas ya están definidas? ¿Ya sabes con quién te toca? ¿O va a haber un sorteo...? No, sorteo... Una hora de... ¿Cómo va a haber sorteo? ¿Anteriormente te has enfrentado contra alguno de ellos? Ya me marco, Pereira. Contra. Uy, a Marcos Marcos se lo conoce a todos, ¿no? Se ha agarrado con todos. ¿Quién ganó? Uy, revancha, revancha. Ahora ganas tú. Ahora sí. Bueno, y vamos a conocer también al representante argentino, a Kevin Young, más conocido como La Chancha. ¿Por qué te dice La Chancha, hermano? Si estás en forma. Porque llegué, pero con ganado. Ah, vienes a comer, nomás por eso le dice La Chancha. ¿La Chancha te han bautizado acá o ya vienes con la... Te comes a todos en todos lados. ¡Qué barbaridad! Pero pues sí, se la juega en el ring, ¿no? Claro, por eso. Primera vez en Perú, ¿no? La primera vez. Sí. Sí. Mira, tenemos dos primerizos y bueno, canga, gea. Nunca probé ese lucha. La viene siempre. ¿Qué edad tienes tú? Eres el menor de todos, al parecer. 23. 23 años. ¿Y cómo así te iniciaste en esta disciplina de las artes marciales? Yo hacía taekwondo y me parecía muy liviano. Claro. Y empecé a buscar, así que encontré la Federación Argentina de Muay Thai a nombre de Miguel Carpinacci. Así que bueno, y es ahí que estoy entrenando ahí, hace varios años ya. Y bueno, acá estamos. Bueno, nosotros sabemos que todos ustedes son peleadores profesionales, pero acá en entre titulares nosotros tenemos lo nuestro, ¿no? Por supuesto. Y tenemos ahí, ¿no? Digamos, un sparring para ver si previo al combate pueden hacerle... Esta vez yo no me voy a... Bueno, la verdad es para que hagan ríe a la gente. Ustedes saben que es un programa donde la gente se ríe. Tenemos un muchacho para que le den un par de cachetadores. Para que te lo comas así, porque tú has dicho que te encanta comerte los que te manemos en el ring. Así que, tejita, que pase, por favor. Mírese, muchacho. Mete miedo con los... Ahora, queremos que pase por todos los países. Desde Perú hasta Uruguay, luego Brasil y finalmente Argentina. Así que, Ceja, empieza. Arranca el peruano, demuestra lo que vas a hacer. Dale, nomás, con confianza, sáquenle la mugre. Détenle una chiquita. Uy, mira, ve, dice que el pesito barrera. O sea, que no pasa nada con el hombre. Espérate, espérate, vamos a poner la chiquita, así. Ya, ahora sí. A ver. Arranca. Tú eres la que dirige esto, yo quiero ver, por favor. Vamos a sentar acá mejor para ver bien cómo se... Arranca. ¡Ay! ¡No! ¡Uy! ¡No, chávalo, no más! ¡Chávalo, chávalo! ¡Otro, otro! ¡Dale bien, dale bien! ¡Apúntate, fuerte! ¡Tíralo, José Sillón! ¡Tíralo! ¡Eso! ¡Aló, Perú! ¡Aló, Perú! ¡No, este parren no está en nada, yo, Ana! ¡Siguiente, siguiente, Uruguay, que pase! ¡Este parren no está en nada! ¡No! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Hombre, hay pocas palabras, pero muchas acciones! ¡Pero lo tratan con compasión! ¡Que pase, no está, no está! ¡Du Brasil! ¡Du Brasil! ¡Uy, puta, se le dio bien, ah! ¡Ahí nomás, ya está hecho, dice! ¡Ahí está, el vino más lindo! ¡La chancha! ¡A ver, agarra la chancha! ¡Este es chibolo, ah! ¡Vacílate un poco, vacílate un poco! ¡Este chibolo tiene más fuerza, ah! ¡Ah, no, tú me decís yo! ¡Pero hace algo, Pedro! ¡Ahí lo piñó, hoy le dio, ah! ¡Se han metido como 50 patabones ahí en la placería! ¡Oiga, que se vaya, Martín! ¡Giovanna, este parren no está a la altura! ¡Yo creo que deberías tú, ah! ¡Pero qué me van a hacer a mí! No se van a atrever, no se atreverían. Conmigo no podemos hacer nada. Pero si quiero, para que haya algo de choque, algo de emoción. Ahora, ojo que a mí, una boxeadora, ¿no? De este tamaño... Ah, toma asiento, por favor. No fue boxeadora, no fue boxeadora. Vanessa Malki, especialista en lucha greco-romantarino acá. ¡Mucha madre! ¿De este tamaño era la chica? La cargó a Giovanna y la queó. La cargó y me tumbó. Atrás del escenario. Pero de verdad, 20 centímetros menos que yo, no es broma. Bravaza la chata. Bueno, chicos. ¿Qué más nos pueden contar del evento? Bueno, ya nos contar un poquito de qué va a ser y todo. Pero, ¿qué espera? ¿Qué podemos esperar toda la gente que quiera asistir? Bueno, este... Nada, que vayan y que se van a divertir mucho. Que va a ser, este... A diferencia de las peleas, vale todo el boxeo, que es, este, todo... Unas buenas peleas arriba, todos dando todo y van a ver que de ahí la gente sale a mano, un abrazo, no pasa nada. Y nada, afuera de todo, buenísimas peleas, se van a divertir, van a haber tablitas, comidita, todo. Ahora, ¿por qué Perú va a ganar? Porque siempre nos preparamos mucho, así que estamos ahí con ganas y yo sé que los muchachos también, como siempre, con unas peleas y va a estar buenazo. ¡Vamos, Perú! Ahora sí, vamos a dar ideas, o vemos la carátula. ¿Tú qué prefieres? Bueno, no sé, como quieras, si tienes algunas ideas en mente. Sí, algo con la ola, algo con Asia. ¿Qué podría ser? A ver, para acá tengo mis ideitas. ¿Hacia dónde va la ola, no? ¿Hacia dónde va la ola? O esta ola viene con todo, ¿no? Porque te trae hasta Mai Tai. ¿Qué tal? Vamos a ver la carátula Mai Tai. ¡Vamos a verla! Dice así, el mar Pacífico se pone bravo. El Summer Tai 2012 en Asia será de la patada. De la patada, bueno. Lo veo bien a los cuatro ahí. Vamos a repartir estas carátulas, por favor. ¿Cuántas son? Cuatro, cuatro. Cuatro, cuatro. Bueno, pero vamos a tomarnos una foto, ¿no? ¿Cómo podemos recrear? Cada vez le contamos a nuestros invitados, ¿no? Tienen tablistas, motociclistas. Y tratamos de recrear para tomarnos una foto, una imagen de la disciplina en la que ustedes se desempeñan. Una pose básica. Uy, una pose básica. Ahí, hermano, tú mismo eres. Dale, dale. ¿Cuál? Cada uno en una pose diferente, si no. Uf, madre. Qué bravo, ese está colorado. Ahí está. Pero este parece perro. Parece que está meando, perro que está haciendo pila. ¿Qué es eso? ¡Tres, dos, uno, va! Giovanna, no te caigas, ¿ah? Se balancea para un lado. Bueno, a ver cómo quedó la foto. A ver, a ver, a ver. Oye, tanto se demoran y ahí está, qué buena. Ves, cada uno con una pose diferente, parecida, pero es diferente. Qué buena, pero te vas cayendo ahí un poco, ¿ah? Bueno, chicos, que gane el mejor. Obviamente, somos peruanos y te vas a apoyar a Perú. Pero, que gane el mejor. Claro que chicas. Así que, que está abierto en el sábado. Vámonos a un corte. ¡Adiós, niños! ¡Adiós!